Música Este mensaje para esta noche no es casual que gane el fútbol y de esta manera pague la polémica que ha perseguido durante toda la semana la final copera Pero no es el único mensaje viral que se ha lanzado a la red Los bilbaínos con ganas de sacar la gabarra arengan a los suyos de esta manera Mientras que el Bilbao aterrizaba ayer en Madrid hoy, el día del partido como es habitual en Guardiola han llegado al hotel Eurostar los suyos Pero realmente en el ojo del huracán se encuentran ambas aficiones que salían pronto esta mañana para acompañar a sus equipos Desde Bilbao vienen con ganas Animar un poquito, a dejar la garganta Y con una obsesión Pues a la gabarra habrá que ir o qué Mientras tanto en Barcelona la obsesión es otra Bueno, creo que el hecho de que Guardiola sea su último partido pues seguro que tienen las ganas y la motivación de intentar ganar y darle este recuerdo En cuanto al resultado, cada uno barra para casa 1-0, me da igual 1-0, 1-0, gol de Llorente en un córner Lo que sea, ganar Bueno, yo creo que un 2-0 sería algo estupendo 2-1 2-1 a favor de la Eti 3-0 como mínimo Mientras que los Leones apuestan por goles de Llorente a Morevieta o Toquero En el Barça lo tienen más claro ¿Quién va a marcar? ¿Quién marcará? Messi ¿Messi? Un gol de Messi también veo porque es un jugador muy bueno Messi, hombre Más de 2.300 efectivos velarán por la seguridad de un partido declarado de alto riesgo Tras una larga espera, Athletic Club y Barcelona Los dos Reyes de Copas Se enfrentan en una final marcada por ser el último partido de Pep Guardiola en el banquillo Y por la nueva oportunidad de los de Bielsa Para sacar de paseo a la Gavarra Adiós 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 Adiós